De Loredo, ¿qué opinión tiene sobre esto que está pasando? Me imagino que ha generado inquietud, más allá de la legislatura, los ciudadanos, las opiniones, las sospechas, los distintos puntos de vista incluso que hay sobre lo que está haciendo el fiscal, sobre lo que se difundió en ADN. Bueno, por empezar, lógicamente coincidimos con Liliana, de hecho coincidieron todos los bloques, y reivindico como lo hace Liliana, este hecho de madurez política, de que todos los actores de la oposición, de forma conjunta le pedimos al gobernador que nos reciba, y que de alguna manera no dé una respuesta a nosotros, sino que a través de nosotros que la respuesta sea, como bien dijiste vos, algo más de lo que se dijo hoy a toda la ciudadanía. Nos parece que es un hecho de gravedad institucional prácticamente inusitado en Córdoba. El suicidio de una persona vinculada, después de que se diera a conocer una investigación periodística que también hay que decirlo, reivindica por su coraje y por su audacia el trabajo del periodismo de investigación en Córdoba y en el país, lo reivindica. Y esto me parece que es importante decirlo también, porque lo que ha hecho el jefe de la policía en su acto de absoluta imprudencia y prácticamente de patoterismo, en plena investigación, acusar a otros que hablan, siendo él un auxiliar de la justicia y ya resolviendo y anticipándose sobre el tema, es tanto más grave. Bueno, claro que estamos muy preocupados, muy preocupados. El gobierno tiene que dar una respuesta acá, principalmente porque se ha quebrado la confianza de la ciudadanía en las fuerzas que tienen que custodiar su seguridad. En Córdoba vienen sucediéndose homicidios de forma tremendamente superior a años anteriores. En los primeros meses, hasta junio de este año, se sucedieron 72 homicidios, cuando en el año pasado rondaban la cifra a los 40. Digo, se ha disparado en Córdoba el robo y sustracción de automotores. El año pasado, en una causa que ya está tramitándose y están oficiales detenidos, se desbarató una banda que tenía complicidades policiales en la división de sustracción de automotores. Este episodio se suma ahora. Me parece que de parte de las fuerzas policiales y del gobierno de la provincia tiene que haber prudencia, y de parte del gobernador de la provincia tiene que haber una respuesta política inmediata. El hecho es muy grave, todo el arco positorio está preocupado, me parece que la ciudadanía también. El flagelo de la droga es muy grave. Acá me parece que está quedando claro que lo que hizo de la SOTA, con la sanción de una ley de la cual yo también he sido autor, porque tanto García Elorrio, mi persona, éramos autor de la ley, y también el Frente Cívico, lo teniente, formaba parte de su plataforma de gobierno. Pero lo que hizo con la puesta en escena del fuero antinarcotráfico, fue una puesta en escena política y de carácter electoral. Porque a las pruebas si nos remitimos, evidentemente no solamente que no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido en esa materia. Y hoy Córdoba es la segunda provincia del país con mayor cocinio de drogas. Voy a pedirle a Julia, está interesante, es un tema realmente fuerte, que nos tiene inquietos, que nos tiene preocupados. Que nos cuente Julia, ¿qué están diciendo nuestros invitados vía Twitter? Así es, ya empezaron a opinar nuestros invitados. Adolfo Ruiz nos dice, la crisis de narcopolicías de ninguna manera se la debe adjudicar a la prensa, en todo caso a los narcos y a los policías. También sigue comentando y dice, pregunto, ¿Desde hace cuánto sabían Frías y Padredes que Viernes actuaba como topo de drogas peligrosas? ¿Nunca pidieron detalles? Liliana Olivero opina y dice, se debe anular la tramposa ley de drogas, votadas por todos, menos por el FIT, que encubre las redes de narcotráfico. Por último, Adolfo Ruiz dice, De Loredo dice que el laburo de ADN reivindica por su coraje y su audacia el periodismo de investigación en zona política. Eso opinaba Adolfo Ruiz. Bueno, enseguida vamos a seguir charlando aquí con De Loredo y con Liliana Montero. Vamos a escuchar lo que charlaba hace un ratito nada más Tomás Méndez con Martín Reinaldi, nuestro compañero, a propósito de lo que dijo Frías y de lo que ocurrió durante el fin de semana. La verdad es que eso habría que verlo bien y por qué se habrá precipitado tanto los medios de comunicación a poner que era un suicidio. La verdad es que es raro. Es raro por un montón de cosas. Y después respecto a las declaraciones del jefe de policía, bueno, nada, incita a la violencia, llama a la violencia, tiene una interna muy grande con Alejo Paredes, este señor. La gente que estaba en la policía, en los altos mandos, responde en Alejo Paredes y debe estar bastante enojado con Paredes, mucho más que con nosotros. Pero es indudable que tanto Frías como Paredes conocen la situación por cómo son las contradicciones que se dan entre ellos mismos. Hay varias denuncias radicadas con los mismos nombres, los mismos participantes y casi los hechos calcados. O sea que nadie debe desconocer esto. Ni siquiera, por eso digo que en la policía no me queda ninguna duda que no lo desconoce. Yo creo que en la policía hay una participación directa con el mundo delictivo y el mundo de las drogas hoy por hoy ha reemplazado al robo de bancos. Escalarandi roba energía eléctrica, no hace falta hacer ningún tipo de investigación. Ahora él lo respalda y así está bien que el gobernador respalde a quien quiera. Parece que esto es un hecho un poco más grave y que concierne a toda la sociedad. El hecho de que escalarandi robe o no será un problema de la gente de Anisacate que deberá pagarle la energía eléctrica porque es una cooperativa. En este caso particular hay muchas muertes que se producen y mucha gente inocente que es embagallada con droga por la gente que justamente participa de la fuerza de seguridad. Bueno, esto era lo que decía hace un rato nada más Tomás Méndez charlando con Martín Reinaldi. Hoy dijo juez, el líder de la fuerza de la cual usted forma parte, Montero, que van a hacer lo imposible para que no sea aparte de la investigación al fiscal Enrique Senestrari. ¿Qué tiene para decir sobre esto? Porque hay rumores evidentemente desde la defensa de estos tres policías que han sido apartados de su cargo sobre la posibilidad de que... Bueno, es una de las posibilidades... Han pedido el apartamento, me parece. Sí, han pedido el apartamento y me parece que las declaraciones inclusive... Digo, acá lo que no hay que hacer es ingenuo, Cristian. Las declaraciones del jefe de policía de la provincia de Córdoba no son ingenuas, no fue en un acto impulsivo, ¿sí? Es un acto absolutamente premeditado que tiene la gravedad a la que hacía referencia Rodrigo, digamos, un jefe que debe estar subordinado a la justicia, porque yo me pregunto y le pregunto, ¿cómo cree usted que el fiscal Senestrari le puede ordenar de ahora en más algún procedimiento a esta policía con este jefe que se para y frente a 200 efectivos, frente a 200 efectivos en un acto de matonismo le dice, ojo con nosotros. Digo, la verdad que esto es gravísimo. En otro país, en un país serio, este jefe de la policía no dura ni dos minutos después de haber hecho esta declaración contra el poder judicial o contra el poder político. Esto es muy, muy grave. Pero por otro lado, también hay que dejar claro que Córdoba, esta es una mancha más, Córdoba está siendo escenario de mensajes mafiosos permanentemente. El rubio del pasaje, el robo reciente de esta panadería, integrado también por una banda de policía, la muerte del ingeniero Aria que nadie puede explicar, ahora esto, o sea, Córdoba está siendo un territorio hoy dominado por la mafia criminal. Y si el gobernador de la provincia de Córdoba no asume esto que está pasando en Córdoba, pues los cordobeses, la verdad, que estamos en serio riesgo. Está en serio riesgo usted, está en serio riesgo él, estamos en riesgo. Todos los ciudadanos que honestamente queremos vivir en una provincia en paz y con seguridad. De Loredo, más allá de lo que hicieron la semana pasada entre todos los bloques, ¿tienen pensado hacer algo más? Sí, vamos a seguir. Primero que a la carta que nosotros remitimos al gobernador hubo una respuesta del jefe de gabinete, Óscar González, que nos la envió, si no me equivoco, el viernes al mediodía a todos los bloques, con respuestas absolutamente masivas y por escrito. La verdad que también llevándolo al tema, a la arena política, pero desde una perspectiva responsable, no se puede parar el gobierno de la provincia con un discurso como el que se está parando tiempo esta parte, un par de años esta parte, criticando un modelo nacional por su ausencia de discusión, de debate y no recibir a legisladores opositores cuando están pasando acontecimientos de esta envergadura. Pero además digo, como bien dice Lidia, no son hechos aislados los que están sucediendo. Bueno, lo escuchaba Tomás Méndez en el informe que acabas de pasar y claro, se suma Scaliarandi, se suma el ministro de Transporte que tuvo que renunciar al ministerio de Anteheredia hace un par de meses. A comienzo de año hubo una especie de sincericidio del gobernador de la Sota que desde San Francisco justificaba un episodio que conmocionó a todos, que fue el asesinato de una niña de tres años, creo que en barrio Müller, que fue el resultado de un ajuste de cuentas, según dicho por el propio gobernador. Digo, se sucedía ese episodio que incrementaba los homicidios y el gobernador decía, no, se trata, no, no es una cuestión delictiva que afecta a la ciudadanía, sino que es un ajuste de cuentas. Yo me pregunto, llegar a una situación similar a la de un narcoestado, a donde hay bandas que pueden pasarse facturas permanentemente con homicidios, que tiran a niños y a personas en cada uno de los barrios de la periferia de Córdoba. ¿Eso se sucede súbitamente de un momento para el otro? Cristian, estos son años de no querer ver, o cuanto menos no querer ver, o cuanto menos de complicidades. No se llega a una situación como la que está viviendo Córdoba de un día para el otro. Son años de dejar pasar, son años de mirar para un costado. La ley que sancionó de la Sota es una herramienta, como toda, puede ser utilizada de buena forma o de mala forma. Por los resultados que estamos observando, no se está haciendo nada seriamente contra este tema. Se pierde desde la ciudadanía, confiarse en la policía, repito, esto es muy grave. Bien decía Liliana, hay 22.000 agentes muy mal pagos en la provincia. No están. La gran mayoría son gente decente, son gente de bien, que tienen que lidiar con el delito permanentemente. Bueno, pero evidentemente no es todo así y tienen cobertura política y eso es lo que asusta a la ciudadanía, asusta a la gente y nos sienta todos desprotegidos. Es una...